Buenos días. Muy buenos días, un placer estar aquí con ustedes. Un saludo a todos los días. Bienvenido a la cadena SER, exalcalde superior de Caracas y un hombre muy conocido de la política allí y aquí, Aymar. Líder opositor que lleva 14 meses exiliado en España después de protagonizar una huida de la capital venezolana al más puro estilo de espías de película. Cumplía arresto domiciliario tras ser acusado por el régimen de Maduro de orquestar un supuesto golpe de Estado. Tras pasar por Colombia, llegó a Madrid, donde ya residía su mujer y desde donde ha organizado el epicentro de su actividad opositora, socialdemócrata y aliado con los opositores de Soy Venezuela. ¿Cómo está viviendo este momento de Venezuela, señor Ledezma? Bueno, con mucha esperanza. Yo creo que esa es la palabra que resume todos los sentimientos que uno experimenta, porque no estando ajeno a todo este proceso, concluimos en que el esfuerzo que millones de venezolanos han hecho no ha sido estéril, sino que está permitiéndonos cosechar lo que con sangre, sudor y lágrimas hemos sembrado, hemos cultivado. Ha sido también, además de la esperanza, la persistencia, yo creo que ese sería el segundo término, la persistencia de un pueblo, de una dirigencia que nunca se ha rendido, que nunca ha claudicado en el empeño de salir de esta tragedia, porque lo que tenemos en Venezuela es una verdadera tragedia. Lo que haga el ejército va a ser determinante estos días, hoy en concreto hay mucha expectación en torno a la llegada de ayuda humanitaria por la frontera con Colombia, la orden de Maduro de no dejar pasar esa ayuda humanitaria, la orden de Guaidó de intentar que pase. ¿Le ha sorprendido a ustedes la posición del ejército que se mantiene leal a Maduro? No, no nos ha sorprendido, pero más que el ejército, creo que aquí lo que está operando es una suerte de besicariato. Si vale la pena, ustedes son analistas, yo sé más o menos quiénes son cada uno de ustedes, son analistas. Fíjense lo siguiente, no yo les llama la atención que la persona que esté hablando en nombre de la Fuerza Armada Nacional en la frontera Colombo-Venezolana no sea un oficial de la Fuerza Armada. La policía es un Freddy Bernal, Freddy Bernal era un policía, miembro de la institución denominada Policía Metropolitana, al que yo sometí a juicio porque yo era gobernador de la ciudad de Caracas en el año 1992, y demostramos que este señor tenía relaciones con los movimientos seviciosos que produjeron el golpe de Estado de aquella fecha. Es un civil que estudió para la policía, para ser policía metropolitana, no es miembro de la Fuerza Armada Nacional. Dos, ayer fue 4 de febrero, y esa es una de las fechas que esta falsa revolución ha querido convertir como un ícono, como un símbolo. En Venezuela tenemos fechas verdaderamente históricas, por ejemplo, la celebración de la batalla de Carabobo, que consagró la independencia de Venezuela, la batalla de Boyacá, la batalla de Pichincha, la batalla de Ayacucho, la batalla de La Puerta, etc. Ellos, me refiero a Chávez Maduro, en estos últimos 19 años han querido convertir el 4 de febrero, que fue la fecha en que se produjo aquel fallido intento golpista, en una fecha simbólica para las nuevas generaciones. Ayer no hubo desfile militar, por primera vez en 19 años no hay desfile militar, y la información que tenemos es que están acuarteladas las cuatro fuerzas. Maduro desconfía hasta de los propios vectores militares que hay en Venezuela. En el fallido intento, o en el nulo intento de asumir el poder el 10 de enero de este año, no hubo parada militar. Eso es religiosamente contemplado en este tipo de actos. ¿Y eso para usted, señor Ledezma, es síntoma de que el ejército no está tan cohesionado en torno a Maduro como parece? Creo que más que un síntoma es una prueba irrefutable el hecho cierto de que Venezuela es el país del mundo con más militares presos. En Venezuela ya hay más de 240 militares presos. Y los militares están siendo hostigados. Que no haya habido más pronunciamiento. Bueno, ya veremos. Lo cierto es que actúan dentro de nuestras guarniciones los llamados agentes del G2 cubano, que tienen vigilados y desarrollan una sechanza contra los oficiales de Nizolano. ¿Qué pasa si Maduro no se va como le están pidiendo todos ustedes? ¿Qué pasa si el ejército se divide efectivamente y la mitad del ejército es secunda a Guaidó y la mitad a Maduro no puede haber una guerra civil en un país donde no hay dos facciones armadas, donde no hay una fractura de la población. Estamos hablando de una inmensa mayoría, ya rayando en el 90%, que está pidiendo a Maduro que se salga del poder. Y es tan apabullante la inmensa mayoría que lo que le ha quedado al tirano es usar la tecnología para pretender engañar a quienes observan los medios de comunicación. En la última manifestación que se dio en Venezuela el pasado sábado, Maduro convocó también movilizaciones de manera acobetánea. Y resulta que se vio el truco que quisieron aplicar a través de las redes, a través de los medios de comunicación. Tomas de los años de euforia del chavismo. En este caso el chavismo tiene un tercio de la Asamblea Nacional, que es el órgano que ustedes reconocen como elegido democráticamente. Quiere decir que existe, está allí, sea el porcentaje que sea un tercio no está mal. ¿Hay riesgo de fractura civil? No, yo creo que la fractura civil se había visto en fechas anteriores cuando, por ejemplo, había un rifirrafi entre oposición y régimen. Ahora vemos que no todos los chavistas son maduristas, que miles de venezolanos que habían sufragado o por Chávez o por Maduro, ahora no esconden su decepción, su frustración, y forman parte de un país en el que tenemos que reencontrarnos unos y otros. Y estamos en la misma acera. Y a los que todavía están formando parte de ese reducto madurista o chavista, se les ha ofrecido una ley de amnistía. Y en ese proyecto de ley de amnistía, a los que no son jefes de alguna élite política militar, sino simplemente ciudadanos que han elegido, se les ha ofrecido una atmósfera de confraternidad, porque al fin y al cabo necesitamos recuperar la confianza, la estabilidad y la gobernabilidad del país. ¿Cuánto le preocupa, Antonio Ledezma, el que Estados Unidos maneje como una opción la intervención militar? Esta noche ha terminado la reunión del grupo de Lima en Canadá y ha terminado con todos de acuerdo, menos Estados Unidos, en que la intervención militar no es una opción en ningún caso. ¿Cuánto le preocupa que eso esté ahí en el horizonte? A mí me preocupa, en primer lugar, que sobre texto de la aplicación del manido principio de autovetaminación de los pueblos, se pretenda convertir las fuerzas públicas de un régimen que tiene el control de la hegemonía de la violencia como una justificación para secuestrar un país. Venezuela está convertida ahora en un gran gueto. Venezuela es un gigantesco campo de concentración comparado con los que manejaba Hitler en su época, donde a la gente no se le mata con gases, pero sí se le mata de hambre, se le asfixia al que está convalesciente en un hospital porque no hay medicamento. Se le aplica una tortura estomacal porque el régimen ha tenido como método, como política, empobrecer, asilar en la miseria a millones de venezolanos para tenerlos controlados con la llamada tarjeta de la patria o el carnet de la patria o con la cajita de alimentos. En Venezuela lo que me preocupa es que hay una presencia de hegezbolá. Esto no lo estoy inventando yo. Busquen ustedes lo que me están escuchando en Google, busquen en las redes. Así como ayer Pedro Sánchez se manifestó a reconocer a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, Maduro coloca como contraparte al vocero hegezbolá, reconociéndolo a él como presidente legítimo de Venezuela. Y cuando no es el vocero hegezbolá, son los voceros del ELN, son los voceros de la FARC, que bien sabemos que ya no son esos legendarios movimientos guerrilleros de Colombia, sino que son la punta de lanza de esos movimientos montoneros, asaltantes de camino, que también están relacionados con el AMPA común porque cometen secuestros, cometen sicariatos o trafican drogas. O sea, eso sí es realmente preocupante. Se ha querido colocar la lucha nuestra como parte de una cadena que mueve a sus anchas el gobierno de Estados Unidos. No, la solidaridad del gobierno de Estados Unidos para nosotros es importante, como lo es también la del primer ministro de Canadá, como la es también la del primer ministro de Austria, o el presidente Macron de Francia, o el jefe de gobierno de España, o el presidente Bolsonaro de Brasil, o el presidente Duque. Y lo que se está ventilando ahora es que un país con una población sometida a una hambruna feroz por acción o por omisión de un régimen que ha evidenciado que no está en capacidad de garantizar la alimentación, la salud ni la seguridad de millones de venezolanos, lo que corresponde es activar el concepto de responsabilidad de proteger conforme al principio de injerencia humanitaria. Yo insistiría en cuál es la salida, si Maduro se resiste, pero como sé que ahí van a ir mis compañeros de mesa, no voy a insistir en eso. Si me interesa algo concreto, práctico, va a ser usted el embajador de Guaidó en España, porque nos dicen, pregúntale, pregúntale, que a lo mejor es el embajador. Sin que Guaidó hubiese asumido la presidencia, yo vengo actuando como un vocero de Venezuela, compartiendo este error con otros venezolanos. Yo no quiero apropiarme del carácter del muchacho de la película, ¿no? ¿Se lo ha propuesto el señor Guaidó? Se ha sugerido y yo he dicho que no, porque... ¿Se ha sugerido? ¿Se lo ha sugerido de su entorno, eh, directamente? Lo han sugerido, es gente amiga, de buena voluntad, pero yo he dicho que yo puedo ayudar trabajando en toda Europa, trabajando, moviéndome por el mundo, como lo vengo haciendo junto con otros compañeros. Y nos preguntábamos, ¿cómo es en la práctica esta situación? Si el señor Guaidó hoy designa embajadores en países donde hay una embajada con un representante de Maduro, en la práctica esto, ¿cómo se va a gestionar? ¿Esa duplicidad? Los hechos combinándose con lo legal. Ya es un hecho cierto que el jefe de gobierno de España ha dicho que reconoce a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Y, por supuesto, ata esta confirmación con la esencia de lo que ha sido la voluntad del gobierno de España, que es que Juan Guaidó se comprometa a cumplir la pauta constitucional conforme a la cual habrá que organizar elecciones limpias, libres, soberanas y esa... ¿En qué plazo cree que será posible? Hoy se va a plantear en la Asamblea Nacional de Venezuela, por ejemplo, comenzar a estudiar los nombres de las personas que deben integrar el poder electoral y por qué esto es importante. Y es bueno que la audiencia escuche mi respuesta a su interesante interrogación. Mal puede Juan Guaidó encomendar la organización de elecciones libres a una funcionaria que controlan el poder electoral venezolano, que más que una institución autónoma es la casa del truco, porque esa institución la han convertido en una comisaría política del régimen, tanto con Maduro como con Chávez. Por eso hay que poner orden en la institución que esa institución recobre su vigor, vale decir, su verdadera autonomía, para que podamos depurar el registro electoral permanente, para que podamos ajustar algunas normas que grampicen que un ciudadano, un voto, que el voto de cualquier ciudadano va a ser respetado y no trucado, como ocurrió, por ejemplo, el 30 de julio del año pasado. Son las 9 y 19, 8 y 19 en Canarias. Vamos a hacer una pausa y enseguida abro juego en la mesa. Conecta con Hoy por Hoy a través de nuestro correo electrónico. Cuéntanos lo que quieras en nuestra dirección. hoyporhoy.com La Cadena SER presenta El placer de escuchar Una tarde extremadamente calurosa de principios de julio, un joven salió de la reducida habitación que tenía alquilada en la callejuela de S. y con paso lento e indeciso se dirigió al puente K. Había tenido la suerte de no encontrarse con su patrona en la escalera. Su cuartucho se hallaba bajo el tejado de un gran edificio de cinco pisos y más que una habitación parecía una alacena. En cuanto a la patrona, que le había alquilado el cuarto con servicio y pensión, ocupaba un departamento del piso de abajo, de modo que nuestro joven, cada vez que salía, se veía obligado a pasar por delante de la puerta de la cocina, quedaba a la escalera y estaba casi siempre abierta de par en par. En esos momentos experimentaba invariablemente una sensación ingrata de vago temor, que le humillaba y daba a su semblante una expresión sombría. Debía una cantidad considerable a la patrona y por eso temía encontrarse con ella. No es que fuera un cobarde ni un hombre abatido por la vida. Por el contrario, se hallaba desde hacía algún tiempo en un estado de irritación, de tensión incesante, que rayaba en la hipocondría. Se había habituado a vivir tan encerrado en sí mismo, tan aislado, que no sólo temía encontrarse con su patrona, sino que rehuía toda relación con sus semejantes. Crimen y castigo. Fyodor Dostoyevsky. 1866. Cadena Ser. El placer de escuchar. Cuenta con la ser. Pase lo que pase. Hola de nuevo. ¿Verdad que llegas a casa? Bueno, no sé si te pasa. Y no hay forma de ver una película porque tus hijos están a tope con los videojuegos. ¿Qué vamos a hacer? Hay que quererlos. Tu familia es única, igual que tu forma de utilizar la tecnología. Por eso con Orange puedes personalizar tu tarifa Love y elegir lo que necesitas. En tu caso, bien de fibra para que os podáis conectar todos al wifi de casa. Ahora con Orange, seas como seas, personaliza tu tarifa y además llévate Netflix de regalo hasta seis meses. Infórmate llamando gratis al 1414 en tu tienda más cercana de Orange o en orange.es. En la cadena Ser. Hoy por hoy. Con Pepa Bueno. Son las 9 y 22, las 8 y 22 en Canarias. José Antonio Zarzalejos, te doy la palabra en primer lugar para hablar, le recuerdo a los oyentes, con Antonio Ledezma, exalcalde superior de Caracas, líder opositor, lleva 14 meses exiliado en España. Conoce bien la realidad venezolana, claro, y también la realidad española. Gracias, Pepa. Señor Ledezma, una pregunta que a muchos españoles nos sugiere una cierta perplejidad o inquietud o no la entendemos. El silencio de México y de su presidente López Obrador y también el de Cuba. Porque rompen, digamos, un contexto de la mayoría de los países latinoamericanos. ¿Cómo te tenemos que interpretar ese silencio de López Obrador, ese silencio de Cuba, que son países importantes en la zona por distintas razones? Bueno, ya no tan silencioso, porque tanto el presidente de México como el de Uruguay han promovido un nuevo diálogo. Y por eso le envío una carta pública al presidente Tabaré Vázquez, porque lo conocí en los tiempos en que también Álvarez del Manzano era alcalde de Madrid y a su vez presidente de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanos y pudimos establecer amistad. Él era alcalde de Montevideo, yo era alcalde del municipio de Libertador en aquellos años, 1996-1998. Y ver en este momento en el que se está desmoronando la tiranía venezolana a López Obrador y a Tabaré Vázquez promover un diálogo, yo comparto la apreciación de un periodista que llegó a decir que era como ver a dos albañiles intentando reparar al mundo, al muro de Berlín mientras estaba siendo demolido. Así que lo que cabe es hacer un llamado a ambos presidentes. El gobierno de López Obrador, según lo que me dijo su nuevo canciller, en la oportunidad que hablé con él a finales del año pasado allá en Ciudad de México, es que ellos mantienen su doctrina estrada. Y esa doctrina estrada ha sido rebasada por la Carta Democrática Interamericana que superpone el principio de los derechos humanos. Ningún régimen sobre texto de la autodeterminación de los pueblos, de la soberanía, puede apoyarse en ese principio para someter a la gente, para martirizar a la gente. En Venezuela Maduro y Chávez han tenido un proceso largo de martirización en Venezuela y torturas físicas y torturas blancas, asesinatos, crímenes de leyes humanidad que están siendo, que esas incidencias se tramitan ya en la Corte Penal Internacional. Y hay pruebas más que documentadas, las presentadas por el señor Almagro a nombre de la OEA, las presentadas por el alto comisionado de derechos humanos, donde se demuestra que Maduro y Chávez Camarilla son responsables de crímenes de leyes humanidad. Y lo que le hemos dicho al señor López Obrador, que México tiene una larga historia de combate contra el narcotráfico y que es un lastre para cualquier movimiento político que se llama de izquierda, tener que cargar con ese bacalao de Maduro, que es un régimen además corrompido, coludido con el narcotráfico y con el terrorismo. A propósito, los países europeos que han reconocido a Juan Guaidó como el presidente encargado de Venezuela, lo han hecho en paralelo a impulsar el grupo de contacto que se reúne este jueves para, en fin, intentar que haya un acompañamiento latinoamericano de este periodo de transición. Y, sin embargo, ustedes son críticos con este grupo de contacto. Pero ha quedado claro, Pepa, que ese grupo de contacto no debe ser para un nuevo diálogo. Como a mí me correspondió ir a Bruselas la semana pasada, nos reunimos con los voceros de varias fracciones políticas, entre ellas la del PSOE, a cargo del diputado Iracha y del diputado Ramón Jauregui, con el señor Marx, de Ciudadano, con González Pons, del Partido Popular, con el presidente Tajani, etc. Y luego, el pasado viernes, tuvimos una reunión privada con el señor canciller de España, el señor Borrell, y se ha quedado claro que en todo caso debe ser para impulsar un nuevo proceso de elecciones, con el que estamos todos comprometidos, con la salvedad que le detallé hace algunos instantes, cuando digo que el poder electoral está secuestrado por el régimen y que no es garante ese poder electoral de hacer un proceso transparente, como es lo deseable. De allí que, para nosotros, esto del diálogo es un capítulo cerrado, porque Maduro, por supuesto, se entusiasma mucho cuando le ve una tablita en un mar picado, una tablita porque la ve como un salvavidas, porque ellos han usado muy bien el diálogo enmascarado para ganar tiempo, mientras el país se hunde en esta espantosa catástrofe. Luis Alegre. Bueno, a mí la verdad es que tengo que decir que me genera mucha inquietud, y lo digo con sinceridad, escucharle pidiendo o, como mínimo, no descartando una intervención militar extranjera. Y, sobre todo, hacerlo sobre una estimación de que el 90% de la población está en contra, que es una estimación en gran medida basada en encuestas, pero yo no sé si es realista. Me dirán los datos más o menos que tenemos. En 2015 ustedes sacaron 7 millones de votos, y eso les permitió ganar la Asamblea Nacional, pero en las elecciones presidenciales de mayo hubo 9 millones de participantes, en las elecciones a las que ustedes no se presentaron, en la constituyente participaron 8 millones de personas. Es decir, todo indica que el país está más bien polarizado en un sentido muy extremo. Yo creo que de esta situación solo se sale garantizando unas elecciones, unas elecciones que reconozca todo el mundo. Aquí la pregunta que le quería hacer, porque lo planteaba antes en Antena, es, sé que no es la solución ideal, sé incluso que tiene algo de humillante, pero no sería una posible vía de salida aceptar unas elecciones parlamentarias fuertemente tuteladas por instituciones internacionales, incluso gestionadas directamente por la ONU, unas elecciones parlamentarias, pero que inevitablemente iban a ser leídas en clave plebiscitaria, unas elecciones que, si Maduro perdiera, obviamente no podría seguir regalando. La verdad que no entiendo lo que usted me está planteando. O sea, el fraude reconocido por la comunidad internacional fue el 20 de mayo, en la que Maduro montó un tinglado, y las elecciones legítimas, que fueron las que se hicieron en diciembre del 2015, o sea, vamos a hacer elecciones parlamentarias en vez de reconocer, como lo ha hecho España, que Guaidó es el presidente legítimo, porque hay una ausencia absoluta. Ahora, yo siento que usted me alarmaría, por lo que sí es cierto, lo otro es una presención de una invasión militar, lo que sí es cierto es que Venezuela está invadida militarmente, eso sí me causaría mi alarma, que hayan agentes cubanos, lo que a mí me causaría alarma, como también espero que le cause alarma a los españoles y a los europeos, porque el terrorismo no solo es una amenaza para Venezuela o para el hemisferio donde estamos nosotros, no solo es una amenaza planetaria, en Venezuela se están documentando terrorismo, estimado amigo, se están documentando terroristas, Venezuela es una plataforma en la que se mueve a sus anchas el narcotráfico, y usted sabe de dónde sale la cocaína que en buena parte llega a Europa, sale del territorio venezolano, por las combinaciones que hay con Colombia, hay informes de la oficina antinarcóticos de la ONU que indican que el 60% de la cocaína que llega a Europa sale del territorio venezolano. Ahora, ¿qué estamos planteando nosotros? ¿Qué propusimos en el 2016? ¿Propusimos tomar un atajo que no está en la Constitución? No, propusimos celebrar un referéndum revocatorio para dirimir por la vía cívica, por la vía constitucional nuestras discrepancias, que en el 2015 una porción de gente que votó por lo que representa el chavismo, sí, en efecto, pero recuerde que eso se ha venido erosionando, vea usted las cifras, no las que yo les pueda dar, sino las de la Organización Panamericana de la Salud, las de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, donde más del 90% de la población está en condiciones de pobreza, donde ciudadanos como usted de carne y hueso que trabajan 30 días al mes no reciben un salario equivalente a 4 euros por mes, donde más del 64% de la población ha perdido masa muscular un promedio de 11 kilos porque no consume ni calorías ni proteínas, donde tenemos niños que se mueren todos los días por desnutrición y vamos entonces a pedirle a los venezolanos más sacrificio, o sea, me están pidiendo más pruebas de cómo se han martirizado a los venezolanos, donde el año pasado murieron a manos de grupos violentos más de 23 mil personas, señor Alegre, más de 23 mil ciudadanos, ¿en qué guerra se dan estas cifras? Venezuela ya es víctima de una guerra, la guerra la ha decretado Maduro, lo que ha propuesto Juan Guaidó sí es un bombardeo, un bombardeo de panes, de harina, de leche, de aceite, de medicamentos, que es lo que está reclamando el pueblo de Venezuela. Recuerdo ya hace tiempo el líder de la oposición, Teodoro Pecov, que decía cada vez que la oposición intenta un atajo, era el líder de la oposición, ¿no? Teodoro Pecov decía cada vez que la oposición intenta un atajo se coloca más lejos de conseguir el objetivo de renovar el gobierno. No temo que esto no sea de nuevo así y bañado por un baño de sangre. ¿Pero usted cree que es un atajo activar el artículo 233? El artículo 233, incluso aceptándolo, obligaría a Guaidó a convocar elecciones antes del 23 de febrero. ¿Usted no ve que aquí en España, señor Alegre, aquí en España, con una fuerza parlamentaria incluso menor a la que nosotros como oposición tenemos en Venezuela, en pocas horas cambiaron de presidente. Pero ¿cree que se está en condiciones de convocar una selección? España se acostó teniendo al señor Rajoy como presidente y se despertó teniendo al señor Sánchez como presidente. En Venezuela tenemos luchando y forcejeando por liberar a Venezuela. La pregunta es sencilla. Dando por buena la lectura del artículo 233, no entro en eso, ¿cree que Guaidó va a poder convocar elecciones presidenciales antes del 23 de febrero como exige ese artículo de la Constitución? Sí, es un artículo progresivo desde el punto de vista jurídico. Y ya he explicado, las rectoras que controlan actualmente el Consejo Nacional Electoral son las responsables del fraude. Fraude que fue denunciado por toda la Comunicidad Nacional y se van a convocar las elecciones. La ley y el artículo que ustedes invocan es claro a ese respecto. 30 días. 30 días. Dicen, no, no lo vamos a conseguir porque es que hay que montar otro Consejo Nacional Electoral y es que hay que montar... Bueno, o sea, el asunto es... Yo le aseguro, señor Alegre, a usted y a los oyentes que haciendo buenas aquellas expresiones del señor Torcuato Fernández, iremos de la ley a la ley. No nos vamos a salir de la ley. Todos los pasos serán de la ley a la ley, dentro de la ley. Juliana, que lleva un rato con la mano levantada. No, yo quisiera preguntarle... Usted ha citado España, ha dicho, en pocas horas se cambió de gobierno, pero usted sabe que en estos momentos, lo estábamos comentando antes en este programa, en estos momentos la mayoría parlamentaria se halla en serias dificultades. Es decir, en situaciones difíciles, un país necesita marcos de gobierno fuertes, amplios como mínimo, y en una situación como la que usted acaba de describir, con mucho detalle que vive Venezuela, parece claro que es así. Yo lo que le quiero preguntar es si ustedes, la oposición venezolana, estarían en condiciones de forjar una mayoría electoral amplia y coherente, amplia y coherente, subrayo la segunda acepción, coherente, para poder sacar al país por la vía democrática de la situación en la que se halla. Una mayoría electoral amplia y coherente. Absolutamente sí. Y voy además a presentar algunas lecciones que ha dado el pueblo de Venezuela. Venezuela fue una mayoría amplia y coherente la que nos dio el pueblo, la ha citado el señor Alegre hace unos instantes, el 6 de diciembre del año 2015. Más de 14 millones de venezolanos participaron en ese proceso y le dieron a la alternativa democrática las dos terceras partes, o sea, mayoría calificada en el Parlamento Nacional. Y aún con esa contundente mayoría, nosotros no fuimos a asaltar al poder, ni a desatar una cacería de bruja. Propusimos un referéndum revocatorio. Y ese referéndum revocatorio fue obturado por el madurismo. De cara a estos nuevos procesos, es necesario compactar las fuerzas políticas del país. La oposición tiene que dar el ejemplo, porque la unidad y la coherencia es indispensable ahora para salir de la dictadura, pero va a ser quizás más necesaria para poder rescatar un país que está hundido en una crisis múltiple. Crisis institucional, crisis económica, crisis financiera, crisis social y crisis moral. Pero además, no solo será necesario compactar las fuerzas de la oposición. Hay que crear las condiciones para que lo que queda del chavismo y el madurismo también interactúen en esa plataforma de la sociedad venezolana. Porque más vale entusiasmarlos a que interactúen en el marco de la constitución, de la legalidad, de las competencias democráticas, que tenerlos por fuera. Y esa es una fuerza pequeña, mediana, como la querramos ver, pero que existe. Y hay que respetarles sus derechos. Y alrededor del señor Guayro, ¿hay una fuerza suficiente para articular esta estrategia que usted plantea? Sí, tenemos que terminar, ¿eh? Sí, la hay. Podemos hablar como quieran de eso. Tenemos que ir terminando, sí. ¿Cuánto tiempo hace que no habla con el señor Zapatero? Porque hubo un tiempo en que fueron interlocutores, ¿no? Tengo, diría que, de vernos así, saludarnos, este, seis, siete meses. Pero yo nunca interactué con el señor Zapatero. Yo fui respetando al señor Zapatero, uno de los que cuestioné, el hecho de que él y el señor Samper fueran los moderadores del diálogo. Yo decía, bueno, está bien que haga ese papel el señor Zapatero, pero que también pudiera estar Felipe González o que pudiera estar el presidente Pastrana. Porque era evidente que el señor Zapatero, repito, con todo el respeto que me merece, tenía una parcialización a favor de Maduro. ¿Por qué fracasó el diálogo que promovía el señor Zapatero? Porque no había la intención nunca del régimen de honrar los compromisos que se asumían en la mesa de diálogo. Recuerde que el propio Papa autorizó al Cardenal Parolin, que es el secretario de Estado del Vaticano, hacer pública una comunicación de protesta a finales del año 2016, en la cual le reclamaba a Maduro que no haber honrado los cuatro puntos que supuestamente se acordaron en una mesa de negociaciones. Esos puntos fueron, uno, liberar los presos políticos. Resulta que cuando el señor Zapatero comenzó sus gestiones en mayo de 2016, había 72 presos políticos. Llegamos a tener 600 presos políticos. Dos, devolverle a la Asamblea Nacional sus competencias. Lo que hizo Maduro fue montar un parapeto llamado Asamblea Nacional Constituyente. Tres, abrir un candado humanitario. Maduro bloqueó todas las ayudas que ofrecieron gobiernos del mundo. Y cuarto, hacer un calendario electoral con equidad. Y lo que hizo fue una cascada de fraudes electorales. Nos hubiera encantado poder entrevistar al presidente Zapatero, que sin duda tiene un punto de vista personalísimo sobre lo que ha pasado en Venezuela. Se le ofrecimos que estuviera aquí y de momento no quiera hacer declaraciones. Ojalá en algún momento quiera contarlo. Tienen los micrófonos de la seda. Antonio Ledez, me lo agradezco que haya estado aquí. Mucha suerte a usted y mucha suerte al pueblo venezolano. La necesitamos. Necesitamos la suerte y la solidaridad de España, que la ha tenido. Y, por supuesto, como aquí se preguntaba, no es solo la ayuda para salir de la dictadura, sino la ayuda para reconstruir el país. Gracias. No te ha tocado la lotería, pero...